Bueno, gracias al esfuerzo de la población, como siempre, recordar que nosotros vivimos y respiramos por el pueblo, gracias a ello nosotros podemos promediar las obras y el equipamiento y siempre el estudio de los chicos. Hoy retomamos, bueno, hace un tiempo, pero quiero destacar que debido a la pandemia esto se frenó, se vuelve a comenzar y es el Zoom, un salón de uso múltiple para cursos, eventos que podamos llegar a producir. ¿En qué porcentaje va avanzada la obra, más o menos? Digamos que está en un 40%, en un 40%, la parte más dura, más rústica, que es el medianero y tinglado, ya está hecho y posterior va a estar el piso, el nivelado del piso. ¿Este salón de usos múltiples va a ser alquilado cuando ya se inaugure? En realidad está dentro de un diagrama, ver cómo lo vamos a utilizar. Obviamente va a ser muy utilizado para los cursos, para reuniones, tal vez alguna institución que necesite hacer un encuentro, un evento, va a estar disponible y para el pueblo también lo vamos a hablar. Obviamente, como repetí al principio de la nota, vivimos y respiramos por el pueblo. Bueno, justamente la pregunta venía porque con esto de la pandemia quizás la recaudación empieza a achicarse, los gastos son muchos y bueno, tanto la asociación cooperadora como el cuartel funcionan a pulmón. Es así, por eso lo tenemos muy claro. Yo siempre, nosotros, siempre agradecemos a nuestra población que hace un esfuerzo sobrehumano, siempre con un respeto mutuo, una reciprocidad del pueblo y nosotros con ellos. Y vamos para adelante como podemos, sabemos la situación que se está viviendo, no es solo el cuartel de Bombelos, son todas las instituciones, esto no es a nivel local solamente, a nivel puntial, como todos sabemos. Pero bueno, hay que saber llevarlo, entre todos lo vamos llevando, la población tiene una predisposición muy marcada y muy notoria con nosotros, cosa que agradecemos de corazón siempre. ¿Cómo está la situación de la masa societaria de la cooperadora? La masa societaria se mantiene siempre en un nivel, no crece ni disminuye, tratamos de mantenerlo. ¿Cuántos socios más o menos? Debemos estar en mil socios. Bueno, importante poder doblegar esfuerzos. Bueno, ¿para cuándo se estima que podría llegar a estar culminada esta obra del Salón de Usos Mundo? Si todo va bien y los pronósticos dan un año tranquilo, digamos que para antes del día, digamos, del día de Bombero, el 2 de junio, estamos ojalá inaugurando por lo menos una gran parte. Qué importante que sería llegar para esa fecha tan simbólica con esta inauguración. Y sí, sería muy importante no solo para los chicos bomberos, para mis compañeros y para mi persona de comisión directiva, que tantos años estamos aquí tratando de llevar esta linda función, esta linda vocación que uno va llevando, va teniendo. Va a estar muy bueno el deseo, o sea, voy a ser esclavo en mis palabras, a lo mejor puede ser más o menos, pero la idea es esa. La idea es presentarlo. Tal vez antes, a lo mejor, no lo sé. Si todo va bien el año, si Dios quiere, lo vamos a terminar para el día de Bombero. Marcelo, aprovechamos para consultarte, porque justamente mucha gente nos pregunta, ¿hay rifas de la asociación cooperadora dando vueltas en la calle en este momento? Sí, hay rifas, como hacemos normalmente todos los años. Aprovechar este momento y agradecerte la pregunta de que cada bombero que toca a la puerta tiene que estar debidamente identificado, que no tenga miedo de pedirle su credencial, tomarse su tiempo, llamar por teléfono y chequearlo con la guardia o con el teléfono de Susana de la Secretaría. Eso es muy importante porque libera dudas hacia el contribuyente y nos tranquiliza a nosotros que no haya ningún vivito dando vuelta, como lamentablemente puede suceder. Y ha pasado, ¿no? En otras veces así que es importante que la gente pueda cerciorarse de que es una rifa verdadera. Sí, es verdadera, es nuestra. Lo que pasa es que a veces uno no puede estar atrás de... A ver, hay un porcentaje mínimo que suele suceder, lamentablemente, de esta situación que nosotros enseguida atacamos el foco. Atacamos el foco. Pasa que no se publica, obviamente, pero nosotros vamos y atacamos el foco porque hay algo que no se puede jugar ni nunca lo vamos a hacer, que es con la población. Jamás. Siempre lo más claro posible, lo más transparente posible. Pero sé que la población está entendiendo que hay veces que se le va escampando a uno una cuerda y va y trata de agarrar el foco. Pero bueno, ya en las redes comienza la preocupación, o alguna nota, otra nota. Bueno, lo vamos tratando de manejar. Ratificando entonces, ¿todos los vendedores de rifa tienen su acreditación pertinente? Todos los vendedores de rifa tienen su acreditación, lo hemos publicado. Inclusive, creo, eran cuatro o cinco, son seis. Con el cobrador, seis personas.